El silencio de la noche se ve rancado por el orgullo del agua. Camina el Hijo de Dios por el barrio de San Francisco, cuando los primeros rayos de sol se vuelan entre las nubes de la mañana del río de Sancto. Larga fila de Nazareno, tigre acompañando al Señor y su madre, cumpliendo su pertenencia. Alumbrando la victoria. Suenan saetas de los barcones de calles anchas. Jesús y Juan, que no faltan la madrugada y no sobrecobranla. Jesús y María vuelan a su templo y por calles y vuelan, con la llave que dan las vías. Nada se teña, todo se hagan. La madrugada toca su disco en una histórica plaza, de nuevo en el gozal de devoto. Ya entra a la cordillilla de iglesia, ya me mira Jesús en Nazareno frente a ella. A tierra va a subir, y su imagen se muestra más cerca. Último esfuerzo, y de nuevo en el templo, seguido de María Nazareno. El incienso se apaga, las velas no vean casi consumidas. Ya cruzaba muerta la señora travedad. Silencio, paseo, victoria y devoción en esta madrugada y bien de santo. Día en que Jesús muere con nuestra sedación. ¡Gracias! 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 José, de un hombre rico de alimatea, llamado José, que también se había hecho discípulo de Jesús, y fue a ver a Pilato, para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato ordenó que se lo entregaran. Entonces José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, y lo depositó en un sepulcro nuevo, que se había hecho tomar en la ropa. Después, hizo rodar una gran viana, reentrada en el sepulcro, y se fue. María Magdalena, y la otra María, estaba sentada frente a ella. El momento llegó, Jesús ha muerto, y su cuerpo desopuntado, delante de su madre, de aquellos que siempre creyeron en su palabra. Todo se vuelve libre, la oscuridad invadida del cielo hasta lo más profundo de las almas. Jesús, que no se ve, el Hijo de Dios, ha muerto, y su cuerpo desopuntado ya descansa en su boca. Jesús, por nosotros has dado la vida, por nosotros sufriste, y padeciste esta morir en la cruz. Perdónanos, Padre, y enséñanos a morar, a amarte siempre, a tener fe en ti. Perdona, Padre, todas nuestras ofensas, nuestros pecados, portáenos siempre junto a tu bendita Madre María, lleno de refugio del mar, y nos lleva de la mano, chatín. Y al fin llega la hora. Imposible describir tanto sentimiento que se entremecla en miseria, en que tu hermandad sale a la calle. Para mí, el momento que se repite una y otra vez en mis sueños, todo un año de preparativo, y unos últimos días, de mucho trabajo, que están a escasos minutos de recomecharse. Seis y media de la tarde, en el interior de la parroquia de San Francisco, todos son nervios y oraciones. Desde la torre, las campanas anuncian que el Hijo de Dios ha muerto. Doblan sin cesar, anunciando que es un diario, tendrá lugar en escasos minutos, que saldrá la calle a su pueblo, para ser llevado a todos los escores de su pueblo. Entre todos estos sentimientos previos, la hora se acerca rápida y silenciosa. Siete de la tarde, siete toques de las campanas hacen el silencio en una plaza repleta de gente, que pierde la sanidad de la hermandad. La puerta se abre. Desde dentro, los rayos de luz penetran en la oscuridad del templo, donde tan solo los venas traspasan la cruz. Nervio, pasión, fe. La cruz de guía avanza hacia la plaza seguida de todas las hermandades de penitencia, que nos acompañan en este día de luto y de dolor. Sus colores contrastan con el negro luto que hoy se viste parte. Poco a poco, larga fila de la salena, llena la plaza. Mientras, entre la nube de incienso, el paso de nuestro Cristo de la Sexte avanza de costero a costero, acercándose a la puerta, donde el sol se refleja como nunca en la fachada principal de la parroquia, dando salud tan especial y efectivo ese olor, ese brillo. Las mujeres de bandilla y todas las autoridades que acompañan al cuerpo servido de nuestro Señor, como en cada momento de su pasión, como cada madre a su hijo, caminará a la María, siempre acompañándolo. Más esta vez, en que su cuerpo está en el secundio y ella le coge su dolor y las manos, y su pena en su edad intento va. El viernes santo, viernes de dolor y plegaria, viernes en que la tiniebla se abudera de la luna, pero ese daño de luz, que siempre se escapa, y escoge su roto para despejarse, la hace reflecer aún más radiante, entre ángeles y querubines, entre la incienso y las blancas flores. Una vez más, tú de este punto, Señora, San Francisco, que te comida como la vida más bella, cuyo dolor apasiona y su belleza en la hora, te despide por una hora, para que recorre las calles de pan, detrás de tu vida naciente, desolado, suda, entre suspiros y ángeles. Hay dolores, que tu mirada en mi corazón se clava, haciéndome perder la calma, derrabando de mi ojo esas lágrimas. A ti van mis oraciones, mis besos, convertidos en fuego y de varias. Reina del viernes santo, déjate por ti, suspire, que mi aliento transpire y salga de él las palabras para rendirse a tu planta, para decirte lo guapa que luce esa tarde noche, bajo el luto y el dolor de tu bella carne. María, madre del dolor y dueña de mi alma, a quien mi corazón covije y en la desesperanza llame, a este alma que te necesita, que te suplica que sea mi luz y mi guía, que no me abandone tanto a mi vida. La noche agresa, cuando por los valencianos avanza el paso de nuestro Señor, y el silencio, reina el rey, las oraciones de la santa, de cualquier discurso. El quinteto de metales, reza con su melodía a Dios y hace más profundo el sentimiento de este día. Entre sirios encendidos, entre el incienso y el azahar, bajo el doblar de una campana y las saídas al pasar, recorre las cíntricas calles del pueblo y en verdad, viviendo a su historia, a sus tradiciones, pasando por la histórica calle San Sebastián, paseando su cuerpo inerte y su madre de los dolores por Calle Muñal, entre el teche y el triunfo, entre el dolor y los besos de su hijo, volverán por Calle Félix. Pero no sin antes, de nuevo este año cruzar la plaza de Andalucía, dejando de fondo una imagen sin igual, la fachada de la parroquia de la asociación y el arco de la corto barrera. El dolor nos invade, el frío agresia, la huelga al templo se hace allá, se consume, este tan ansiado tiempo. Poesías al mismo que a Dios y María Santísima se escuchan al paso por carrera oficial, rompiendo el fin de la presidencia que ni la palma en este día. Tras subir Calle Ancha, Ana de Santiago se sobrecoge al paso de su casa, y Calle Verde, seguiendo ante tu aroma blanco clave, ante tu dolor, dueña y señora de tu barrio. Quisiera ser yo, señora, merecedor de tu belleza, de tu mirada perdida que solo para el reencuentro. Quisiera ser postelero bajo tu planta, señora, ser parte de tus trabajadores, ser los pies que tenía y tenía sin conmestría, y que me mande mi capitán, diciendo aire con ella. Quisiera ser, señora, el viejo suelo de Calle Feria, barcón en calles solos y colpaduras de seta, un sirio y su hundido, el amargo nazareno para iluminar tu seta. El amor, que desprendes por Calle Ancha, cuando se siente tu cara entre las velas que mea, orgulloso de haber servido a Virgen, su siente lo que sea. Quisiera poder, señora, hacer que tuya no sufriera, aliviar esa tinta negra que tu barba lleva, hacer ese fino pañuelo que de tus manos vuelva, para secarte la lágrima, María, Virgen, mi reina. Madre, yo quisiera poder me hablar a ese otro, que hace llorar a todo aquel que te reza. Quisiera cantarte bajo las estrellas, y decirle orgullosa, mi gente, que no existe más pureza que la de tu bendito rostro y tu infinita belleza. Quisiera ser tu rezo, Señor, pero al tener el bácter. Bella perna parmenia de San Francisco Sultano, reina del bien de santo, señoras de mi alma. Dios te salve, María Santísima, tu gloria. Bendito seas, por siempre, Jesucristo. El sueño, más real que nunca, vuelva a tocar su fin, con las voces campanadas en la torre de Virgencia. La luz del día, se avienta en el tema, se quiera por todas las demandas de la presidencia, que nos acompaña cada año. Larga fila, cruza la plaza. Avanzando lento viene nuestro Señor, al son de su grupo de vitales. Fuera cerca de ti, Señor. Así es como queremos estar siempre, junto a ti, junto a tu madre. Última levantada entre la puerta y oración desde tu costalera, hasta dejar de devolver tu capilla. Ella, madrugada, desahoga al asunto. Su paso se acerca a la fachada principal del templo, y comienza a reinar para despedirse de su hijo. Rodillas al suelo, manda el copotazo, para que la reina vuelva a estar en casa, junto al cuerpo de su hijo. Díganle según que en este momento, cuando hago memoria de todo y cada uno de los momentos vividos de verdad. Mire este momento, imposible de mencionar todo. Distintos roles desempeñados cada año, distintos sentimientos vividos cada día en el santo, a pesar de mi actitud. Recuerdo, como desde pequeño, siempre acompañaba con mis hijos en estos distracentes de las calles. Como cruzábamos la antigua plaza del ayuntamiento, y volvíamos montaña privada. Como cruzábamos la avenida de la Pada, esto ya más reciente. Aquellos años en los que llevaba esta antigua y pesaba la campana. Esta campana, que anuncia su muerte por la calle, y que tantos buenos recuerdos me trae. Y por último, estos dos pasados años, en los que confiamos en mí para organizar y ser diputado del drama. Pero nunca sabemos que nos tiene preparado el Señor, en cada momento. Todo esto fue pasando. Y este año, tendré el honor de ser uno de sus 48 miedos, y llevarlo por palma sobre mi costado. Mire este recuerdo, que espero siga aumentando cada año. Y este año, podré disfrutar de esta nueva vida. Que así, entre miles de sentimientos y recuerdos, pasará este Día de Santo Palmeño. Día de luto, silencio, oración, dolor y pasión por la muerte de Cristo, y el dolor de su Santísima Madre. Pasará como siempre, en un abrir y cerrar. Y solo nos quedará esperar que se cumpla la Escritura, y al tercer día, revivir su resurrección. El primer día de la semana, a rayar el árbol, cuando todavía estaba oscuro. Fueron María Magdalena, y la otra María, a ver el segundo. De pronto, hubo un terremoto. Por su madre, el Señor bajo el cielo. Se acercó, hizo rodar la losa del secundro, y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un rayo, y su vestido blanco como la nieve. El ángel, dirigiéndose a la mujer elegido. No temáis. Sé que buscáis a Jesús reclusificado. No está aquí. Ha resucitado como Dios. Venid. Ven del cielo. Y las inquietudes se cumplieron. Jesús, el Hijo de Dios, ha resucitado. Aleluya, canta a los ángeles del cielo. Osana dio a nuestro Señor, que al tercer día ha vuelto a la vida. Haciendo creer a todo aquel que dudó de su palabra. A todo el que no creyó, hizo un globo. En la resurrección, el principal misterio del cristiano. Nada sería igual, si Jesús no hubiera vuelto a la vida. Gracias Señor por tu lecho. Gracias por dar tu vida con nosotros. Y volver, para decirnos a todos que el Hijo de Dios ha resucitado. Osana en el cielo. Jesús, el Señor, ha resucitado. Aleluya, aleluya. Dios ha vuelto a la vida. La alegría vuelve a las calles del agua del río. Bendete, bendito lugar. Que es Santo Domingo. Sentrá el grito vivo. Grito resucitado. Mientras su madre. María Santísima de la abuela. Que vos, una tienda sonrisa en su rostro, al enterarse de la noticia. Le espera que entrazar a la calle, anunciar que ha vuelto a la vida. Al alba, ha resucitado Nuestro Señor. Es sonrisa, en las primeras horas de la mañana. Todo el gozo y la alegría. En la iglesia, todo está preparado. Y el patio del colegio, poco a poco, se llena del blanco y silencio de las túnicas de la pasarena. Son las dos inmedias. Cuando la muerte, se abre dando paso a esa mágica luz, desde el río de la resurrección. La cruz de guía de este romba, comienza a dirigir el portero por la calle Feria. Mientras él, se acerca lindamente a la puerta. Levanta su mano al cielo, se muestra en el estandeciente, envuelto con una túnica blanca. El color de la pureza, de la caja, de la resurrección de Cristo, el hilo de Dios. Con letras y tambores, la luz se ha empezando a trajer su vuelta a la vida. Paso cible y siempre al frente. Haciendo que hay una realidad, que se sucede entre lluvias de pétalos y de los barcos. El hecho resulta, caminando palco. Atrás quedado, todo su momento de pasión y muerte. Atrás, va quedando esta gran semana. El cansancio y la quieta, las lágrimas, y miren de sentimientos que están en flor de piedra. Pero hay que disfrutar de él en la calle, de su paso dorado que avanza por Cali Muñoz. Por la singularidad de calles de San Sebastián. Entre incienso por la fechera de Segura. De su pasear por el barco de San Francisco. O de su huelgo por calle ancha en la llave de Udía. El tiempo se moto. El cortejo se acerca en el nuevo templo. Y Jesús nos bendice por última vez en la calle. Grande momento. Lo que resulta siempre en esta entrada. Cuando su paso, comienza a girar en la traché y su cuerpo desciende. Para poder pasar la puerta y encontrarse con su madre. Nuestro Señor de la Bruna. Que alegre y contempla a su Hijo. En este camino, verdad y vida. Sonará como nunca la marcha real para detenir al mismo Dios. Para cerrar esta gran semana de pasión. Domingo de Resolución. Domingo de alegría y fervor. De pasión y aleluya al Hijo de Dios. Domingo de alegría y fervor. Domingo de alegría y fervor. Domingo de alegría y fervor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.